Y quiero recordarle a tu jalón de cuando teníamos 16 Dime qué ha pasado con tu esposa, pues divorcié, se lo va a tener por ser infiel Te cuento que yo le he cantado, pues la he cantado, 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 la he cantado Y quiero recordarle a tu jalón de cuando teníamos 16 Y a quien sea nosotros y ese ser ¿Cómo se escucha esa guitarra? Vamos, let's roll. Solo por ser mi amigo, te confieso. ¿Qué pasa? Y por si no es nunca, me olvidé. Pensando a su mirar, sueño en regreso. ¡Dos vemos un besito al poret de ser! ¡Que vamos juntos serenada! ¡Juntos hay igual que no hay que! ¡Y tu la vida agudo guardar atrás! Y si tu no es justo, te sacer. ¡Que vamos juntos serenada! ¡Juntos hay igual que no hay que! ¡No va a llegar! Y una de las rayos maracas Con quiso Cuando teníamos esa señora Y cuando teníamos esa señora ¡Mira el chico, Rulo!